¿De verdad jugabas así a los Sims? Una Dos y Estaba intentando dormir, pero ya vino un HDP con su moto a las 3 AM Hola gente, ¿qué tal? Debería decirlo más veces, me gusta ese saludo Desde que intenté imitar Fall Guys en la vida real, me di cuenta de lo frágil que es la vida Por lo que pensé, necesito un simulador de la vida, del ser humano, de la persona, para aprender básicamente Mis padres no tienen fe en mi futuro y ya no me hablan En este vídeo no hay anécdota, peleate con el primero que veas en los comentarios Deciros cosas hostiles, yo os veré desde las sombras Chicos, Youtube decidió ya no recomendarme más Pensaba que podría vivir de esto como mis ídolos Villín y Adolf Hitler Pero se acabó, toca abrirse el OnlyFans ¿Qué es broma? ¿Qué te pensabas? Eres un enfermo pajero, no tendré dinero, pero tengo pasión haciendo estos vídeos Veremos cuánto aguantaré antes de morir de desnutrición Con todas las cosas que podría hablar en el canal, se me ha ocurrido hacer un vídeo de los Sims en pleno 2023 ¿Alguien recordará realmente los Sims? La nostalgia jugó un factor importante Me hizo recordar épocas antiguas y lo bien que me lo pasaba con este simulador de la vida humana Que si piensas bien, es bastante extraño jugar a un juego así Hay simuladores de todo Simuladores de aviones, simuladores de camiones Simuladores de cabras, simuladores de cirugía Pero uno de la vida A mí la verdad es que los Sims 3 me encantaban Me flipaban, pero más que nada para hacer casas Más que crearte la familia y todo O sea, me gustaba mucho Y eso de poderte bajar ropa, peinados y todo También me molaba mucho Esta idea endemoniada, como mi futura placa de YouTube si te suscribieras Se le ocurrió a la desarrolladora Maxis hace más de 20 años Unos tipos listos Los Sims es para ser exactos un simulador social Podemos crear personajes y llevar sus vidas En una época donde las modas empezaron a pegar fuerte Y la gente tenía la necesidad de sentirse algo Apareció este juego Para ejemplificar un modo de vida rígido y plano Que marcaría una especie de estándar Bueno, sin más rodeos Si ves un adulto funcional jugando a los Sims Ya puedes preocuparte No es normal que haga esto Si alguien adulto juega sin contexto a los Sims Es porque tiene depresión severa No, hombre Tu vida está destrozada Y está desesperanzado Busca validación a través de la realización de tareas simples como en los Sims Cuidado Gente, ya me metí en el meta de los Sims El juego más competitivo por encima de League of Legends y CSGO Y es que esto es muy curioso Porque en los Sims existen speedruns para lograr nivel máximo a tu sim Como dirían los medios de noticias El nuevo reto viral de lograr un futuro laboral estable He intentado más de una vez lograr las máximas estadísticas de un sim En el menor tiempo posible Pero siempre acaban envejeciendo o muriendo Es muy frustrante De hecho, si un sim se enferma y lo llevas a trabajar dos días más Muere porque no ha descansado ¿En serio? Nunca probé a hacerle eso a mi sim Después encierras a uno en cuatro paredes lisas Y el cabrón aguanta más años que la guerra fría Eso es verdad Eso sí lo hacía Y les quitaba la escalera en la piscina Que eso se lo hicimos todos, creo Yo hice un reto en su momento Donde debes empezar con un sim sin usar dinero Con el dinero que logras el primer día de trabajo Compras un sofá pocho y lo dejas en la calle Y usan una ducha en medio de la nada Si es que me da tiempo a comprarla Tu sim no tendrá necesidad de descubiertas Y al cuarto día de trabajo te despedirán Por lo que ahí tu sim se sentenciará a muerte Seinen ¿Qué débiles son estos humanos bazofia? Parece una frase que podría decir cualquier villano Lo de encerrar gente era algo demasiado psicópata Es decir, tienes 10 años Tus padres te ven en el ordenador y piensan Ay, nuestro hijo saldrá informático Qué mono Yo en corto, ¿por qué no mueren ahogados estos sims? Y es que un método muy eficaz para matarlos Era meterlos en una piscina Y quitarle las escaleras Ahí estaba Sí Sí, 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 sí Yo es que en el 3 me lo pasaba pipa Y sí Tenía las familias y tal Y pasaban cosas Me lo pasaba muy bien Y también me gustaba mucho usar el truco del Modern Lode También Porque así Siempre empezaba con una casa brutal Era muy tíber Entonces los sims no pueden hallar un método eficaz para salir Aunque no sé, podrían salir por cualquier puto lado Pero deciden morir ahogados Ahí te viene a la parca y recoge el cadáver A mí me pasó que en medio de uno de los speedruns que solía hacer por aquella época Se me murió un sim el cual le tenía mucho cariño No podía aceptar eso Ya sé que los sims son muy duros Y quieren hacerte entender que los seres humanos cuando fallecen no pueden volver Al no querer aceptar eso Activé los trucos de los sims con la intención de revivirlo Tras el uso de programas ilegales en más de 45 países Y varias horas de programación avanzada en HTML Logré revivirlo Pero el juego se puso bien seinen Pasó de ser los sims a ser los sims.exe A veces los objetos se bugueaban Veías a un bebé flotando en el vacío Desaparecía Te salían errores aleatorios Se sentía todo demasiado misterioso ¡Qué miedo! Y extraño El propio juego te advierte de que si usas trucos puede corromperse tu partida Entonces acabé desistiendo Ya que el sim aunque reviviera Siempre acababa muriendo O desapareciendo por alguna razón Realmente sentí como si se muriera alguien cercano Es normal que nos encariñemos de los sims Al final los controlas tú Y hacen lo que tú les ordenes Yo llegué a tener algún bug En plan de que se quedaba clapeado en una pared O hacía un movimiento raro de brazo O algo así Pero no he tenido bugs tan raros Y tan tochos ¿Sabes? No sé Vicié bastante O sea He viciado muchísimo Pero bueno Es así Pasaban cosas digamos Los sims 4 no me gustaron Por ejemplo Me parecía muy vacío Pero los sims 3 sí que vicié mucho Por lo tanto ellos lograrán ser mejor o peor persona Gracias a ti Te tienes que sentir orgulloso por ellos O frustrado si les ves mal No me habléis Admin triste Descubrí que no puedo poner el truco moderlo De la vida real No No sirve el moderlo de la vida real Si no ahora mismo tendríamos un ordenador cojonudo Un string cojonudo Todo el cojonudo Vamos No pondría ni Goal Pues iría ahí Pues ya Así iría Pero bueno Después descubrí que la empresa creadora de los sims No hacía dinero solo con los juegos Sino que hacía dinero con las expansiones Que si los sims universitarias ¿Os podéis creer que los sims 3 enteros valen más de mil euros? Entre el juego o las expansiones Que si ahora el juego lo puedes tener gratis Pero Pero lo que son las expansiones Más de mil pavos Anda ya Anda ya No No, 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 no Adiós Los sims empleos Los sims vampiros Los sims perros y gatos Había de todo En una de esas extensiones Podías literalmente revivir a alguien No sé, locuras varias Pero yo no la tenía Por favor, ¿por qué no existe un jacuzzi del amor? Era básicamente un jacuzzi Que si lograbas meter a dos personas Se enamoraban rápidamente ¿Hoxy? ¿Qué estarás pensando, Majero? No es lo que pensáis Yo solo desearía meterme a mí mismo en el jacuzzi Y así quererme un poco más Oh, qué poético Dejaros de gilipolleces ¿Recordáis esto? El puto elixir de la vida Imagínate beber esto O dárselo a tus seres queridos Siento que los sims tienen un metamensaje bien oculto Que invita a reflexionar muchísimo al jugador Aunque no sé si existe en realidad Yo solo creaba casas y hacía speedruns Lo sé Así no debería jugar a los sims Espero que tú tampoco Otra cosa que yo hacía mucho en los sims Era la de insertarme a mí Y a mis amigos en el juego Haciendo rol entre los personajes Yo siempre me insertaba a mí Pero como lo hago en los juegos Cuando me creo a mí misma Como en el Tower of Fantasy O cuando digo que me auto-inserto en el protagonista Y por eso vivo tanto los juegos Pues en los sims me pasaba igual Y me creaba mis propias historias Que eso lo hacíamos todos, yo creo, ¿no? O bueno, hay gente que no se crea a sí mismo Crea como otro personaje aparte Y crea su vida Pero sí, yo siempre me auto-insertaba Me hacía a mí misma Así empecé a hacer locuras varias ¿Amigos? ¿Por qué mejor no socializas con ellos Y dejas de hacer el estúpido con el ordenador? Ah, y me veías Creando sims de gente que conocía Y los hace interactuar entre ellos Por favor, esto me da mucha vergüenza No debería haberlo dicho Voy a recortarlo del guión Mierda, no lo recorté Igualmente, si empiezas a hacer el tonto en los sims Y no rusheas el juego rollo Spirran No vas a exprimir todas las mecánicas de este Solo disfrutarás de las interacciones y ya Es como disfrutar de GTA San Andreas Respetando los semáforos en el mundo libre En lo que llevamos de vídeo te habrás preguntado ¿Por qué debería usar unas chanclas amarillas? No lo sé, querido suscriptor Aunque yo esperaba más una pregunta del estilo ¿A qué sims te estás refiriendo a lo largo del vídeo? Bien, la verdad es que he jugado a los tres primeros Los Sims 1 es un juego que le tengo mucho cariño Y le eché varias horas Pero ese juego lo puede ejecutar hasta una cafetera en Espreso Yo los Sims 1 nunca los probé Los Sims 2 Pues esto de que lo tenían En algún ordenador del cole Que era como What the fuck Y luego pude jugarlo En la Game Boy De esto que vendía en el juego de segunda mano ¿Sabéis? Que había alienígenas Y había de todo Y luego ya los Sims 3 sí que los jugué A full Además Pero bueno Digamos que Sí que Pasaron muchas cosas Incluso fue vampira y todo Muy guay, muy guay La verdad me lo pasé muy bien Aunque Es cierto que había gente que se creaba Sus propias telenovelas Pero bien heavy Y bueno Lo mío era más tranquilo O al menos lo recuerdo Más tranquis No recuerdo tan hardcore Y eso de hacer casas Me enamoraba La verdad yo Casas del Ikea A full Es decir Es un juego muy antiguo Se ve todo muy tosco Y es tedioso de controlar Demasiado limitado Y casi sin personalización Lo puedes disfrutar Pero no seas estúpido Y ponte a jugar a los Sims 2 Ese juego es arte Tiene todo lo que tiene que tener Y no se va de madre Como los Sims 3 Que tiene una ciudad gigantesca Y no sé Yo me agobi con eso Lo siento Los Sims 2 es precioso Perfecto No hay nada negativo en ese juego Cumple todas mis expectativas Los trabajos Objetos Personalización Puedes moverte libremente Por el mapa 3D Todo está bien Tenía carácter y personalidad Era un buen juego Sin lugar a dudas Pero los Sims 3 No se queda atrás Aunque yo me llegué a brumar Ligeramente con tantas cosas Y ya sabéis Yo soy un loco esquizofrénico Que empieza a spirronear el juego Soy demasiado raro Seré ese 1% que lo hace mal O a lo mejor lo hago bien No sé Lo que sí no soporto Son los Sims 4 Ahí el concepto del juego cambió Todo estaba más esterilizado A mí no me gustan los Sims 4 Me parece que les falta alma Y que aparte cosas obvias O que deberían de estar de base No estaban Perdió carácter y personalidad Hay muchísimas cosas de ese juego Que me aburren Demasiado realismo Para eso juego a la vida real Una vez salí de casa Y vi la luz solar Y pensé Buah, qué gráficos Parece el RTX del Minecraft Esto no es broma Me pasó de verdad en la adolescencia No creo que sea mal juego De hecho no lo he probado Pero no importa Los Sims 2 ya me da el calor Que ninguna mujer me quiso dar Unos grandes juegos que sí Está muy bien Pero ni se te ocurra tocarlos En tu etapa adulta Haz cualquier cosa menos eso Seguro podrás salir de esta Una mala etapa No significa que vayas a estar mal siempre Piensa en el futuro Y crece hermano Esto no es ningún comentario chistoso Hoxie te ama Nunca le preguntes a una mujer su edad A un hombre su salario Y a Hoxie de dónde se descargó Los Sims 1, 2 y 3 Gracias el amigos por la ayuda Sí Sí, gracias Que mi PC no inicia Los Sims es un juego demasiado especial y extraño Se siente un mundo aparte a todo lo que conocemos Como que somos dios y controlamos la vida de los demás Pero por favor No seas estúpido No hagas como el Sim Promedio Que literalmente quema siempre su casa tocando el horno No se puede ser tan manazas De verdad ¿Quién configuró así el juego? Lo admito Yo busqué cómo es la escena del sexo en Los Sims 2 Quitando las mantas ¿Cómo? ¿Qué cojones es esto? Creo que se me acaba de parar Seguro se me olvidan muchas otras cosas de Los Sims Como que son unos guarros que ensuciaban mucho O dormían siempre en el suelo En vez de aguantar unos segundos más y llegar a la cama No sé No voy a tocar ese juego en mi vida Siempre que acabo jugando Me acabo sintiendo peor de lo que estaba Ni de broma lo toco de nuevo Antes haré cosas de provecho como leerme Berser Suscríbete al canal para lograr Pues la placa La placa Yo quiero una placa La quiero sentir y tocar Ya sé que tengo una de mi canal de anime Pero esa placa no le importa a nadie Estoy dispuesta a regalarla al comentario con más likes Me presento Adiós Pues muchas gracias a Hoxie Por de verdad jugabas así a Los Sims Yo la verdad es que me lo pasé bien pipa en Los Sims En el 3 Y Los Sims 2 lo recuerdo con cariño Pero claro, recuerdo con cariño el juego de Game Boy Y no os puedo hablar mucho del PC porque lo probé poco Pero ya os digo que el 3 lo gozaba Y bueno, me creaba mis historias Y... Tuve mi época La verdad es que sí Yo creo que a muchos nos pasó Muy divertido Y Los Sims 4 no tiene alma Lo siento No tiene nada de alma Ahí os dejo el vídeo, ¿vale? Por si queréis darle me gusta y comentarle Y muchas gracias por haber venido a verlo conmigo Espero que os gustara Pues ya Muchas gracias Vamos a ver Y muchas gracias Gracias.